Agradezco la invitación a esta institución, entre el cual pasé tantos años, porque me permite recordar bien al maestro Isidro Vizcaya Canales, que a mi generación influyó mucho, sin dejar él jamás de dar clase en su escuela preparatoria aquí. Nos enseñó mucho del quehacer histórico, nos dejó el mejor libro sobre el movimiento inicial de nuestra independencia, precisamente en la parte final de su declinación, en Acatita de Baján y en Chihuahua. Además fue pionero, Vizcaya, fue pionero en desentrañar el proceso de industrialización en Monterrey, sin estridencias elogiosas. Asimismo, inició entre nosotros el estudio de la invasión de los indios bárbaros en el noreste de México, y en fin, de otros estudios del movimiento revolucionario algo tardío, en esta región. Ah, y todo eso lo hizo sin los apoyos estatales o académicos, sin registro en sistemas de investigación o cosa parecida. Aparte de la celebridad interesada, y a su memoria dedico estas palabras, que de seguro él no las aceptaría por entero. Bueno, ahora bien, por nuestra parte nos corresponde tratar, como dijo ella, de un personaje algo incómodo. ¿Por qué? Primero, no corresponde al periodo del inicio del proceso de la independencia, que hoy por hoy se discute. Segundo, tampoco a don Bernardo de Reyes se le ubica en el proceso histórico de 1910, precisamente, aunque en buena medida está presente en sus albores, muere en 1913. Tres, es un porfirista íntegro, cuya afiliación en ese régimen autoritario constituyó su triunfo y su martirio. Por tanto, es un personaje ignorado en los registros de la historia oficiosa, pero reconocido en el noreste mexicano. En honor a la verdad, el periodo porfirista hasta ahora está ubicado en el olvido, en el inmenso olvido que diría Borges de nuestra historia. Y, por supuesto, igualmente borrado de la centenaria revolución tan celebrada este calendario, aunque se está discutiendo algo. Creo, entonces, que me parece de elemental cortesía plantear mis convicciones históricas en apretada síntesis. Y es esta. La historia no es una religión. El historiador no debe aceptar ningún dogma. La historia no es la moral. El papel del historiador no es exaltar o condenar, sino explicar. La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos y no introduce en los acontecimientos de otras épocas la sensibilidad de hoy. La historia no es la memoria. La historia no es un objeto jurídico. En un estado libre no corresponde ni al parlamento, ni a la autoridad judicial definir la verdad histórica. La política del Estado, aun cuando está animada, esté animada de las mejores intenciones, no es la política de la historia. Bueno. Y si esas estipulaciones no les gustan, tengo otras, como diría Marx. Pero Grucho Marx, que es más memorable que el otro, ¿verdad? Tengo otras. Por ejemplo, la tan citada frase aquella de aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Bueno, yo creo que Santayana es el autor. Creo que la historia no enseña muchas lecciones, pero sí una considerable. Que nada resulta en nuestros afanes humanos como resulte como nosotros deseamos que resulte. Así que tal vez esta disciplina lo único que puede ofrecer es alguna sabiduría y no mucha más. Quizá un espejo de nuestros pesares de antes, pero no mucho más. En este calendario, en el caso mexicano y latinoamericano, celebramos centenarios por nuestra independencia debutante. Y al respecto, tenemos malas noticias. En primer lugar, para nosotros, para la de México, recordar que la primera, desde 1810, no se concluyó sino 11 años después, en 1821. Por eso, por primera vez, pusieron inicio. Y que la consumó resulta nada menos que Agustín de Turbide, con quien la simpatía oficial no coincida, la incluyeron en su panteón de héroes. Así que dentro de 11 años, tendremos que resolver esa polémica personalidad criolla. Turbide. Pero nuestro maestro Edmundo Gorman no esperó tanto y escribió hace tiempo, en 54, lo siguiente. Que todo bullicio, cito a Gorman, que todo el bullicio de las anuales celebraciones patrias, se refiría a otras, no puede ni debe ocultar un hecho indiscutible. Que la rebelión insurgente fue un fracaso militar rotundo, militar, pero subrayaba el legado ideológico de la insurgencia en el famoso decreto de Guadalajara, voliendo la esclavitud y los tributos que gravitaban sobre las casas. No tengo dudas que al fin se reconocería esta patente realidad y tal vez se echa abajo esa ferviente mitología patriótica nacionalista que describe el grito de dolores y ante todo a aquella población indígena como si hubiera acudido en masa en pos de la bandera de la guadalupana movida por una especie de complejo pabloviano, como dice un escritor. Más cercano a nuestro tema, la proclividad que tenemos a privilegiar el carácter revolucionario en las etapas de siglos anteriores. Nadie ignora que nuestra historiografía privilegie el carácter revolucionario en las etapas decisivas del 1810 y 1910, pero en toda la historia que nos han dado a nosotros, hijos del artículo tercero, subraya lo revolucionario, el derrumbe total del viejo régimen, la violencia inevitable y cruenta, la instauración del nuevo régimen. Y por tanto se deshecha el proceso de evolución del acomodo de las tradiciones o la invención de las tradiciones. Se impone la idea de lucha, de la victoria, de la derrota y se evalúa a los vencidos y a sus imaginarios. Y en fin, todo ello nos ha cargado un pasado muy pesado. Para colmo, ahora resulta que las revoluciones no gozan de buena salud. O mejor, van en caída libre. La paradigmática revolución francesa de 1789 ha sido severamente revisada desde hace tiempo. Y la rusa, bueno, la rusa del 17 ya recibió su merecido, muy merecido, a fines del siglo XX. Tan breve, siglo tan breve como calamitoso con dos guerras mundiales y un final estrepitoso. Por tanto, las revisiones históricas se imponen. Se requiere luce y fríamente celebrar con discusiones y algo más. Con desfiles y eventos que conlleven e inviten y provoquen meditaciones más allá de la capital federal para empezar. Decía un amigo mío que hay que celebrarlo también en Houston, en Chicago, en San Antonio, desde luego, en California. 12 millones de mexicanos podían agradecérselos. Decimos lo anterior, decimos lo anterior porque nuestra historiografía luso confunde lo nacional y lo comprime a lo central, al México profundo de la meseta, al federal distrito señaladamente, lo que es comprensible y necesario, pero acaba por limitar el ancho mundo de otras regiones, de otras latitudes, como digamos el noreste nuestro, que justamente se instala políticamente desde la revolución de Ayutla en 1854, que se consigna veladamente como guerra de reforma. Y que por supuesto no se instala en estos centenarios conmemorativos que ahora tenemos. Y pasamos a nuestro asunto, el liberal porfirista Bernardo Reyes. Y si me permiten, si me permiten, en este orden, lo del liberal por delante, lo del liberalismo por delante, luego lo del porfirista y en fin, elaborar sobre la vida y hazañas de este tapatío en el noreste mexicano y de la política mexicana hasta que él desaparece en 1913. Porque Bernardo Reyes, para empezar, está presente y eso hay que enfatizarlo, porque es muy importante en su vida, como la sería en la vida de cualquiera de nosotros. Porque Bernardo Reyes está presente en Querétaro en 1867. Contempla con toda seguridad cuando le entrega Maximiliano la espada a los liberales. Se le entregó a Ramón Corona, que era tapatío, pero Corona se le entregó a nuestro paisano Mareno Escueo. Es, como se dijo, nuestra segunda independencia, la de Querétaro con la derrota de los invasores. Y tal vez más, la refundación misma de México que no había conocido sino rebeliones generosas e imperios efímeros, lucha de facciones en débiles esquemas constitucionales. La era de Santana, la mutilación del territorio hacía dos décadas, las guerras de reforma y la intervención apoyada por Francia y apoyada el ensueño de Napoleón pequeño, claro, que se tornó en pesadilla para los liberales mexicanos y en una enorme desilusión para los conservadores nuestros. En suma, mayor abundamiento en toda esa historia hasta ese momento y hasta este, mayor abundamiento de sombras y escasas esperanzas, más ruinas que monumentos. Y ante todo, en este momento, del 67, al triunfar, un desesperado clamor de ley y orden. Cualquier parecido es mera coincidencia. ¿Por qué? Pero quería ley y orden por todo, por la flagelada sociedad mexicana. Y ahí estaba el joven Tapatío Reyes participando en esta gesta nacional y compartiendo las esperanzas del triunfo y dispuesto este adolescente para colaborar en la inminente faena histórica de pronósticos reservados que se tenían enfrente. Era una bendición para todo reformista estar presente en esta restauración republicana, pero para este bisoño Tapatío era a buen seguro un señalamiento especial. El joven Bernardo fue testigo de la rendición del emperador y de inmediato se incorpora ignorante del futuro a la tarea de restauración de los soldados triunfadores y ahí tendríamos a partir de entonces un soldado triunfador un ejecutivo eficaz en Reyes severo y disciplinado del montante régimen que se instalaría después del triunfo liberal. Primero con el presidente Benito Juárez hasta 72 5 años y después con sucesores pero ante todo con otro ojaqueño Porfirio Díaz. A pesar de su juventud nacen 50 o sea que en 67 tenía 17 años Bernardo Reyes tenía decidido lo que sería su estilo de vida al parecer sin mayores dudas era basto de liberales de radicales de la reforma de soldados combatientes contra la invasión extranjera y con ellos participa en esta reconstrucción nacional con todo su ardor juvenil de esa generación espléndida los liberales porque es nuestra convicción este país no ha conocido promoción más ilustre más lúcida y honesta y cabal que esta generación que triunfaba en Querétaro entonces 67 es un año de premuras y de júbilos las premuras se expresaron por Mariano Otero Tapatío también desde hacía dos décadas se había dicho en México no hay ni ha podido haber eso que se llama espíritu nacional porque no hay nación y llevaba razón el Tapatío la cosa no era para menos habíamos perdido la mitad del territorio no había un sistema económico decente que alentara una minería orientada hacia la extracción de los metales los cinturones agrícolas que apoyaban la minería casi estaban destruidos desde 1823 pocos ríos navegables caminos deplorables y después el bandidaje imperante y donde la alcabala desalentaba el comercio así que después de medio siglo calamitoso nace Bernardo Reyes en 1950 49 no estamos muy seguros en la Perla Tapatía en un país de aproximadamente 8 millones de habitantes y tan desbalanceada que el enorme estado de México superaba en almas a la población del norte entero pero ya entonces los grupos mestizos estaban dominando el escenario nacional y se imponían mientras que el grupo criollo protagonista de la independencia se se hacía a un lado pero dominaba los puestos públicos y las actividades comerciales y los criollos y españoles no llegaban a un 5% pero eran parte y iban a ser parte de las minorías activas que siempre dirigen las cuestiones políticas los liberales de entonces y los de siempre al parecer mantenían su ideología casi geométrica de alcanzar la modernidad y el progreso patrio echando de lado el viejo régimen que permanecía casi ileso con la organización eclesiástica dominando la educación con la presencia de la amenaza militar que encarnaba Santana en la propiedad comunal indígena que cancelaba la libertad de circulación de la propiedad privada de pequeños propietarios de constante iniciativa y proponían ellos como lo proponen siempre hasta la fecha un estado mínimo para llevar a cabo tan enormes tareas nacionales pero obviamente todo se concentraba para ellos por lo pronto en la ley y el orden porque el ideario liberal exige el imperio de la ley y si ellos proponaban por un estado laico un contexto separación de poderes de régimen federal y una suprema corte independiente y respetada y tenían la constitución del 57 que requería remendarla bastante y por eso pero la carta magna imponía una soberanía perdón una supremacía del poder legislativo y entonces ¿por qué? porque lo del 57 se habían apoyado en el pueblo en singular y se olvidó de los pueblos en patente plural y por tanto eso iría las sensibilidades indígenas la idea individualista liberal se impone y la igualdad jurídica la que en el fondo proponían como gran transformación de aquel México y cuando usted libera al lobo pues los corderos van a pasarla muy mal y entonces durante un decenio el programa liberal había luchado primero una guerra de tres años 50-60 no acepta ser vencido y luego se juega los conservadores se juegan la carta monárquica de Maximiliano y en unos mil días parece todo concluir ahí en Querétaro retorna Juárez al Palacio Nacional en el cual estuvo bastante poco fue un presidente más bien itinerante más bien que otra cosa más que convencido de que le esperaba una lucha más difícil más difícil que la guerra intestina fratricida y la invasión de otras naciones les esperaba a Juárez y a su gente apaciguar y modernizar el país y apaciguarse a ellos mismos los liberales no ignoraban los triunfadores que la inmensa mayoría descreía del credo reformista y el benemérito con la conquistada dignidad internacional inicia inmediatamente una reforma educativa presidida por Gavino Barreda que logró formar una generación intelectual de orientación positivista y que pensamos con una formación y con una seriedad sobre todo en las materias básicas que no hemos podido imitar básicas porque enfatizaban la ciencia y el joven Bernardo Ruiz estaba allí en esto y es el caso que la aportación de Jalisco al liberalismo es de consideración la llamada perla tapatía era sobresaliente en belleza urbana rural en adelante educativo y cultural en autosuficiencia económica la única que se le podría oponer al distrito federal y hasta la fecha y su universidad ya su universidad era un bastión formativo de liberales como estos María Otero Pedro Gazón Ignacio Luis Vallarta parientes de de Fernando Reyes y de otros grupos radicales Altamirano Ignacio Manuel un liberal de primera jornada escribió a la jara como comillas hija para electa del trono de la tempestad porque percibía algo tempestuoso en sus sentimientos y en sus entusiasmos por su parte Alfonso Reyes al rememorar esto es más elegante romántico cuando nos dice que ahí combaten iglesias y cuarteles lunas y no barrones cielos de rayos y campanas charros de guitarra y machete vestidos de alamares de plata y el tacón alto espada sonora el rostro piafante el aso infalible peleas de gallos ferias cocinas afamadas rejas con mujeres de aire andaluz y parejas que se escribían en verso cartas en verso bueno está muy bonito pero ello no nos hace olvidar que los enfrentamientos entre radicales y el vasto elemento conservador tapatío era constante que llegó agudas por polarizaciones ahí en Guadalajara y de violencia hasta muchas fechas posteriormente y ahí transcurre la adolescencia de este de este Reyes Ogazón en un círculo familiar de liberales su trayectoria posterior no dejaría de estar con su carácter destemplado y reconocido a rojo influido por esa atmósfera de querellas de conventos y de cuarteles la capital neogallega por lo de Nueva Galicia en la época colonial era la tercera en población del siglo XIX pero superada solo por Puebla y la capital federal y en una de las provincias y era una de las provincias que había tenido tres de sus hijos al frente del país y su clase dominante era de las más prósperas de América Latina familias dice Reyes de gran fortuna y bibliotecas de más de mil volúmenes atraía elementos extranjeros y entre tantos inmigrantes se cuentan españoles con espíritu renovador aventureros y y activos políticos entonces llegan los llamados panameños él viene de esa gente que adquirieron relevancia comercial y ahí llegó su abuelo un tal Doroteo Reyes Jalisco se decide por la prensa liberal claro se ha hecho abajo las alcabalas la esclavitud y la fundación de Capellanías también eran liberales pragmáticos buscaron la concordia porque pero ellos se contó la concordia se atoja una ilusión dada la abismal disparidad del país en la riqueza mal distribuida y en los estragos de la lucha hasta 1867 y la socialización de este tapatío desde su nacimiento hijo de mexicanos de adopción y de jaliscienses reconocidos de a caballo el mundo de su infancia de fatales desencuentros y agonías incesantes se impone y lo acompañará en todas las fatigas de su existencia porque es un mundo ese del hogar que no se nos puede arrebatar a ningún ser humano pedro pedro agazón tío de bernardo era un abogado batallador y liberal ignacio luis bayarta era un primo de él que se distinguió en la política tapatía y su formación jurídica influyó mucho y algo hacen influyen sobre 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 su su primo y su sobrino reyes y él se une a ese séquito y a otra familia de aquel entonces muy distinguida ya que es la familia López Portillo y se 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 montan en el movimiento liberal Reveix abandona sus estudios mal cumplidos los 15 años y se incorpora a las fuerzas republicanas y asciende inmediatamente entre el 66 y el 67 a alferes de caballería en el cuerpo de los lanceros del occidente y de Zacatecas a Querétaro tiene toda una cargada de historia militar breve y cruenta Corona es el segundo en mando de Mariano Escobedo dije y reyes lo acompañaría en las tareas restauradoras como tapatío así como sus allegados Donato Guerra Francisco Talentino y otros y a propósito de eso cuando presenté en México el libro cerca de la calle de Donato Guerra pregunté que quien era Donato Guerra y nadie me supo decir yo si sabía quien era entonces descubrí una cosa no sabe nada de reyes en el registro federal nada nosotros bueno sabemos un poco más pero allá eso es para darles una idea de la capacidad de olvido que se nos ha decretado el resto de su vida sus encuentros políticos y desencuentros sus afanes militares su fulgurante carrera de este joven sus ejercicios de gobierno sus furias y sus desvelos estarían siempre indisodibles de esas jornadas de esa primera socialización y aquella ceremonia de la segunda independencia de México sería un recuerdo constante en el comportamiento militar y político de Reyes que era la devoción al credo liberal de progreso y paz de estricto cumplimiento de sus superiores de respeto a las instituciones republicanas todo ello marcaría sus ascensos y sus caídas sus glorias y sus miserias ahora bien hablamos de la república restaurada que es la tarea inmediata del 67 digamos al 80 aunque aquí dura un poco más una continuidad de los anhelos de esa república pues tuvo que ser una cierta inclinación centralizadora a pesar de que te decíamos que éramos desde el 24 federalistas pero es un tiempo diferente porque hay un acento en la tolerancia política en el respeto a la libertad de prensa y de la oposición es un tramo de presidentes civiles Juárez después Lerdo de Tejada pero traumático que culmina en Porfirio Díaz un ejemplo de caudismo personal y autoritario poco generoso con la libertad es decir Díaz viene a ser la autocrítica del liberalismo restaurador y este teniente de caballería empieza por ahí por Sinaloa y sigue una lucha entre los cuales se encuentra por ejemplo a Irineo Paz que es abuelo de nuestro gran poeta y al menos en esta yuculeacán actúa como correo militar pero aprende mucho de esas jornadas lo mismo en las que se citan de él de San Luis Potosí Zacatecas penetró en territorios enemigos salvó material de guerra una carrera realmente este este distinguida porque inmediatamente él se enfrentó a la querella de los oaxaqueños Juárez versus Porfirio Díaz Porfirio Díaz contra Juárez en 1871 más importante para nosotros es que él también se enfrentó al tigre de Alica al famoso Manuel Lozada que fue una pesadilla para todos los los tapatíos pero hay que entender una cosa lo que me importa resaltar no es tanto las incidencias sino que los indígenas no tenían ningún futuro con los liberales con nosotros lo tuvieron menos en verdad dejando atrás las piadosas mitologías de la historia de bronce y las naturales vulgaridades del corazón nos resulta claro que la ley de liberales igualdad ante la ley abolición de la distinción de razas y castas no hicieron a nuestras etnias ningún beneficio sino que los dejaron expuestos ¿verdad? a mayor explotación y a mayor desigualdad y todo esto antes de Juárez antes el padre fundador del liberalismo mexicano José María Luis Mora se limitaba a señalar que legalmente los indígenas ya no existían por decreto final los los modernizadores liberales estos con los que se encamina Reyes decían que la ciudadanía los haría libres como la verdad misma tal vez eso es una muestra de la creativa destructividad la creativa destructividad asignada al sistema capitalista y al sistema modernizador uno espera todo eso ¿verdad? pero también trae una factura bastante fuerte y aquí la sufrieron ellos y todavía más es algo que debemos aceptar no hay faena que no envíe su factura o como dicen otros no hay torta de oquis no se chetinga se free lunch entonces si queremos modernizador modernización tenemos que sufrir muchas cosas etcétera y en noviembre del 72 Reyes contrae nupcias con Aurelia Ochoa de Zapután el grande interrumpe un poco su carrera de ascensos y se entra a la cargada de la lucha entre los dos entre los dos oaxaqueños que que claro triunfa Porfirio Díaz todos se van con Porfirio Díaz pero Bernardo hace entrega del mando al gobierno y espera instrucciones no se no se se alía con Díaz inmediatamente en el momento del desconcierto de entre los dos oaxaqueños pero triunfa Díaz Díaz ya presidente lo confirma como coronel por la intercesión de sus primos este Luis y y Pedro Gazón pero de ahí se inicia una relación ambivalente muy importante para nuestros afanes aquí Díaz reconocía la institucionalidad de Bernardo Reyes por ese gesto pero y por sus créditos militares y sus dotes pero no olvidaría jamás este comportamiento de desafío y lo que hace enmediato es lo que hace de inmediato es enviarlo a las tareas más difíciles que ustedes se pueden imaginar y en fin a sus 25 años era un elemento que estaba en el sitio adecuado en el momento preciso para llevar a cabo las tareas urgentes de ese momento mexicano había superado las pruebas del camino ardo de las grandezas y miserias del soldado y Reyes amaba y respetaba ese oficio angustioso de la vida de cuarteles y era un cautivo un prisionero de aquel mundo esa franca identificación y su carácter dominantes quizás nos ilumina algo sobre sus triunfos y fracasos así pues vienen las jornadas apaciguadoras en el segundo periodo de de Porfirio Díaz porque tuvo un primer periodo y luego un interludio ahí y aprendió mucho se preparó y empezó inmediatamente que volvió a establecer sus normas que iban por delante ante todo hacia la paz y al orden mientras tanto Reyes demostró que sabía ganarse sus galones y obtiene un triunfo muy sonado en Villa Unión que todavía lo puede ver cuando se va por la carretera mencionada Villa Unión es un triunfo de Reyes donde malherido y todo con la mano derecha inutilizada casi dan una batalla casi perdida entonces ya se estrella el firmamento porfírico conocido en la prensa nacional y hasta se le mencionaba ya para que fuera gobernador de su estado a sus treinta y tantos años y porfirio de inmediato lo envía otra dura tarea a Sonora allá entre los ríos escenario de los ríos Yaqui y Mayo se nemente con los sonorenses y nada menos que con Ramón Corral que luego sería vicepresidente y con Jerónimo Treviño nuevo leonés y ministro de guerra con el gobierno intermedio y en fin con Rosendo Pineda que tiempo después sería personaje saliente del grupo científico alrededor del hombre necesario como decían que era Bernardo Reyes todos estos nombres yo sé que les suelen muy extraños pero les vuelvo a insistir en lo que ha hecho la historia oficial o al uso oficial para olvidar todos esos nombres tan destacados de estas gentes bueno Jerónimo Treviño entre los otros no obviamente verdad por decir algo pero Rosendo Pineda que era un condenado porfirista pero muy inteligente oaxaqueño también ya entonces Reyes era para esas alturas un soldado del porvenir y viene a recalar a la a la capital potosina a donde se traslada con una creciente familia Alfonso fue el octavo de y luego hubo más hijos y de ahí pudo ver el final del del cuatrienio de Manuel González y y ver cómo estaba identificado ya con el que retornaba Díaz y ya está identificado con ese con ese con ese ideario que él iba a cumplir como veremos este curiosamente dice un politólogo lo siguiente las revoluciones o sirven para centralizar y concentrar el poder o no sirven para nada bueno de acuerdo las revoluciones pero como dijimos estas ya no gozan de muy buena salud para acrecentar las libertades humanas ni el progreso material de las gentes otros pueblos han logrado mayores libertades y progresos sin sufrir las calamidades de la lucha revolucionaria sino recorriendo la evolución social y este al tenor de marcos constitucionales de tolerancia y respeto a las iniciativas de sus ciudadanos democracia y revolución son términos antagónicos que no se llevan bien porque la revolución todo lo reduce a un postulado de salvación eterna y redentora y así descree toda oposición y de los disidentes y la la revolución en la que él está montado la tustepecana que fue donde tuvieron su triunfo Porfirio Díaz no era excepción aunque afortunadamente carecía de postulados fundamentalistas lo que tenemos aquí es una querella entre Díaz y los demás gentes del gobierno juarista de los liberales y entonces Juárez se muere en 1872 pero ya estaba había dominado siempre los civiles los gobiernos liberales y este habían pasado una guerra muy incivil y la intervención extranjera y habían triunfado ahora Reyes iba a cumplir como fiel guardián del establecimiento porfírico pero lo de regresar a Jalisco que él siempre lo insistió no se lo iban a permitir Porfirio nunca dejaba que mandara a sus gentes a donde tuvieran raíces y él tenía muchas en Jalisco entonces Díaz no iba a enviar a este allá con sus parientes verdad entonces que por cierto los había hecho a un lado ya entonces la pregunta para nosotros aquí importante para esta segunda parte es lo envían acá fue intendente en noreste o fue cancerbero de la frontera pues prefiero el prefiero de intendente porque el cancerbero no me suena bien este pero cualquiera de las dos se enlaza a las reformas borbónicas de inspiración francesa y esos eran los que este los gobernadores o los intendentes como usted quiera formaban el cuadro del organismo político porfirista a través de los cuales intentaría hacer la modernización desde arriba para echar abajo las barreras del desarrollo económico con su programa liberal lo que nos lleva a a a a reconocer y ratificar que se trata de un proceso centralizador en una nación centralizada desde siglos lo cual no era ninguna novedad lo de cancerbero este es aceptable también no olvidando que estos paralelos son muy poco irreductos son poco reducibles la historia no se repite y si así parece puede resultar un evento de pronósticos reservados lo que nos quiere decir ahorita en estos momentos es ver qué tan cancerbero fue en su talante modernizador este Bernardo Reyes y bien este llega con nosotros y de fenestra a los que habían logrado aquí el dominio que eran Jerónimo Treviño y Francisco Naranjo aquí no tengo problemas cuando lo hice en el decicio federal tenía muchos problemas porque no sabía quién eran estos dos tíos entonces ellos dominaron lo que fue la República Restaurada de Nuevo León y él les tuvo que tener respeto por eso la República Restaurada duró más en nosotros porque ellos dos habían sido ministros de guerra de Manuel González en la época de Porfirio Díaz entonces tuvo que irse despacio y tenía toda la razón pero en fin viene de fenestra los que estaban aquí que yo ahí tienen Jerónimo Treviño que yo lo tengo en el libro y en abril él dice bueno ya apaciguo esto estoy listo para regresar y le dicen que no que no va a ser así y que piense en quién es el sucesor el sucesor es Lázaro Garzayala yo estudié en la escuela Lázaro Garzayala y no he conocido nada decente que se haya escrito sobre Lázaro Garzayala y además ya desapareció como tantas cosas del centro de la ciudad de Monterrey ¿verdad? entonces era un hombre distinguido distinguido en la guerra con los liberales distinguido en las filas del ejército del norte de Santiago Vidaurri estuvo en la batalla del 5 de mayo con Ignacio Zaragoza no tengo que hacer una idea fue prisionero de los franceses lo mandaron a la ley del diablo o al diablo a alguna isla de esas y se escapa y vuelve a la lucha aquí y él estaba ahí sufriendo con los defenestrados Naranjo y Jerónimo Treviño y entonces es el que eligen para que se haga a un lado ya que hizo su tarea de defenestrar a los que estaban aquí y entre Lázaro Garzayala pero Garzayala obviamente era mayor que él y además tenía más experiencia que él al menos en tiempo y entonces su paréntesis es contra lo que opinen así rápido no hay nada serio sobre eso es que fue un bienio eran bienios eran simplemente cosas que dictaba el verdadero rey pues no es así según creo entender yo fue quien inició la el impulso a la insolución de Monterrey con las leyes en 88 y 89 acerca de la protección de las industrias y además esto provocó un auge entre nosotros y tuvieron lo que digo es que tuvo un efecto detonador claro un bienio no podía ser más que dictar leyes como bueno o bueno o que era pero inmediatamente empezaron las disidencias entre él y Bernardo Reyes que se había ido a los cuarteles donde nace Alfonso Reyes las disidencias subieron de tono y entonces lo tienen que hacer a un lado porque decía Bernardo Reyes muy porfirianamente que tenía demasiado estilo quijotesco Garzayala lo cual hace un tipo más interesante pero empezaron los problemas entre ellos y en suma lo hicieron a un lado y luego se ven en un lío para calmarlo a Garzayala y le recomiendan a él que le dé este trabajo o el otro pero ya es exagenario él no acepta nada se queda en Monterrey a litigar y hacer su vida y de ahí para adelante Reyes siempre va a estar diciendo que la culpa de todo la tenía este como se llama Garzayala bien un paréntesis es este decirles que decía un gran poeta francés que la historia el acarreo histórico es una faena intelectual de pronóstico reservado ¿por qué? y decía hace soñar a las gentes se embriaga a los pueblos les crea falsos recursos exagera sus reflejos mantiene sus viejas plagas los atormenta en su repaso los conduce al delirio de grandeza o al de la persecución y deja las naciones amargas soberbias insoportables y vanas y entonces la pregunta que me hago oyendo eso es Monterrey ¿fue un enclave excepcional en el esfuerzo? ¿distinto a otros? sí y no según mi entender no voy a entrar en mayor litigio con esto que está ahorita en discusión por razones que ustedes conocen pero sí sí les puedo decir esto Reyes protegió sobre todo a la fundidora desde luego era su prioridad porque era un negocio más acercado al capitalino y sin embargo la digamos la otra este empresa importante apenas nace la cervecería y esa se conserva un poco aparte con cuidadosa y una sana distancia del gobierno y esa es la diferencia entre esas dos ¿no? y lo único que quiero decir es que ese asunto fue de esta época pero la historia la historia ha sido muy investigada y se seguirá interpretando que desgraciadamente algunos antros de esos investigadores han cambiado sus intereses y ahora se interesa nada más en hacer biografía de empresarios no está mal pero se me hace que es una nostalgia un poco apresurada por esas fechas en 89 nace Reyes Alfonso y por la ciudad su padre está batallando con la administración y con los regiomontanos que los consideraba muy decía él muy provincialistas decía él y tuvo bastantes problemas con ellos en todos los aspectos ¿no? entonces Reyes Alfonso nos cuenta que desde que tuvo conciencia su padre era su primer director que creía en todas las mayúsculas de entonces progreso civilización perfectividad moral y del hombre a la manera heroica de los liberales y es que agrega el antiguo régimen era tan inconmovible se refiere al porfiriato y parecía tan necesario como una sierra madre y Porfirio Díaz ¿qué era? de acuerdo a la casa era el atlas que sostenía toda la república entonces Reyes se dedica fuerte a la educación con Miguel F. Martínez siguiendo las las estructuras y las reformas del porfiriato y de Justo Sierra con la educación primaria ¿verdad? pública no tuvo igual suerte con la educación superior tuvo problemas con los de derecho y problemas con los de medicina por algún tiempo este atendió mucho la salud pública con las vacunas contra la viruela y el manejo financiero pues es es increíble para nuestros oídos ¿no? este el poco presupuesto y cómo hacían cosas ¿no? pero con aportaciones privadas como el palacio y como las escuelas ahora hasta logró un superávit y con unos pagos de salarios a los a la gente del gobierno verdaderamente increíbles ¿no? no se podía esperar menos de un de un liberal castrense no terminó la penitenciaría que estaba junto a la Dameda y que fue muy discutida pero sí planeó el nuevo edificio que ustedes conocen y concluyó la normal también pero entonces para esas fechas ya era el más distinguido de todos los jóvenes restauradores y de los modernizadores pero así como se granjeaba admiradores cultivaba con su carácter claro y tosco este sus enemigos y Díaz le reconoce como su factor principal en Nuevo León tal vez por estos intercambios Díaz este lo invita y lo lo invita a formar parte más cercana de su gabinete como veremos pero Reyes no pacificaba todo el norte si ustedes leen la historia del uso entre nosotros pues está Catarino Garza y está Paulino Martínez y está Ignacio Martínez al cual yo le pongo mucha atención que fue un médico muy destacado enemigo de Porfirio Díaz de esa edad aquí en el norte a quien ultimaron indudablemente Porfirio Díaz vía Reyes ahora bien Catarino tiene más fortuna no sé por qué porque en realidad significó menos problemas para ellos pero el exilio de Celso pues lo lo introduce a las falsedades y a y a las a las nostalgias de la de la romanticismo ahora bien no representó gran importancia militar mayores cabeza cabeza le dieron los señores de Coahuila ¿verdad? en sus problemas y pronto Reyes fue ordenado a que a calmara eso y la única cosa que calmaron fue poner uno que ellos este seleccionaron y que Reyes se encargara del gobierno de Coahuila y por segunda vez Coahuila las órdenes en Coahuila se tomaban de aquí la primera había sido con Santiago Vidaurri si nomás que Santiago Vidaurri fue sincero anexó Coahuila y Texas por ocho diez años ocho entonces aquí fue más más falso ¿verdad? porque estábamos en un régimen federal y estábamos en los independientes ahora bien fue admirable su labor para Don Porfirio que a pesar de todo lo invita lo invita a 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 de los científicos pero reyes no 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 era de otra de otra de otro estilo no los científicos son una decía Don Daniel Cossillo Villegas es una es un misterio que no hemos podido desentrañar claro son porfiristas no nos importan porque para los del uso oficial revolucionario lo que hay es bastante de porfirio y luego el salto a la revolución ¿verdad? y luego el medio me dan media y hicieron algunas cosas Lo hicieron muchas cosas, un poco más de las que ellos dicen. Justo Sierra, por ejemplo, está allí, que fue rescatado del misterio científico, pero era más porfirista que porfirio, aclaremos eso, lo cual no es un delito hasta donde yo sé. El círculo lo manejaba Romero Rubio y Limantur, y había letrados como Emilio Rabasa, novelista y jurista, y había otros como Francisco Bulles, que era un hombre desconsiderado, pero era un orador modernista, verdaderamente delicioso y divertido. Limantur era el que dirigía, pero al morir Rubio. Entonces, el problema con Limantur es que no es misterio, no le gustaba la política. Decía que esperaba a los gobernadores para discutir los presupuestos, y eso le aburría totalmente. De ahí sus intereses de la familia musical, y yo le doy la razón, pero el problema era que estaba ahí, estaba ahí como jefe de finanzas y como el hombre más importante. Bueno, entonces, Reyes va allá y se enfrenta a ellos, él gente de a caballo, aquellos atildados, gentes de la gobernación, y en algún momento Díaz pensó que la solución era muy sencilla, Limantur primero, y Díaz después, y Díaz y luego Limantur. Lo cual está muy bien, porque acarrea a lo mejor del mundo financiero y del mundo militar. Sí, pero también puede acarrear las peores cosas de los dos. Total, eso no se llevó a cabo, no se llevó a cabo. Visitó Limantur Monterrey antes que Porfirio Díaz, aunque Porfirio Díaz había andado corriendo por aquí. Entonces, no se entendieron. Era una combinación que Porfirio Díaz había decretado y era un secreto a voces. Y cuando vino aquí, pronunció aquella famosa frase, así se gobierna, señor Reyes. También lo dijo en el Estado de México, no fue ninguna novedad, pero bueno, que lo haya repetido no importa, ¿no? Y Reyes se encargó de la cuestión militar. ¿Y qué encontró? Contra lo que muchos piensen, sobre todo nosotros, hijos del siglo XXIII, encontró al ejército porfiriano en el más absoluto y completo de Barajuste, en completa ruina. E inmediatamente empezó a hacer las reformas y inmediatamente reorganizó la oficialidad, aumentaron los salarios, las condiciones de vida y pedía más dinero a Limantur. Y Limantur se negaba a ello porque dijo en una junta, una junta con todos ahí, Limantur que era el hijo consentido de, el ministro consentido de Reyes, dijo, no, no le voy a prestar dinero al señor Reyes porque México no está en guerra, sería un despilfarro. Hijo, además con los Estados Unidos, ¿no? Ya nos enseñaron que no, no deberíamos pelear. Y con Guatemala, pues no tenemos por qué ocuparnos. Eso dijo en la junta de ministros. Y Reyes le respondió secamente, que usted habla de lo que no sabe porque usted no es mexicano ni patriota. Y eso frente al jefe ahí, pues fue el fin de Reyes, ¿no? Pero no es solo eso. Hay otra cosa más importante que ahorita voy a destacar. También Reyes en esa época se ocupa de combatir a los yaquis en el noroeste y a los agarridos mayas en el sureste. Y logra acabar la guerra interminable que se antojaba de castas, no sé si. Y entonces creó la segunda reserva, que es una cosa importante. Y para los oídos tacañeros, pichicatos de los liberales, era muy bonito. Crear la segunda reserva era juntar a las gentes, a los jóvenes o no muy jóvenes, para hacer prácticas y tener un ejército de reserva. Entonces, Landsberg, se dice en alemán, ¿verdad? Que no costaba nada el erario. Y que movilizaba a todos los ciudadanos del país. Y eso, ese éxito rotundo que tuvo con esas prácticas dominicales, alarmaron a sus enemigos, los científicos. Porque se aglutinaba la gente, era multiclasista, representaba una inédita solidaridad para aquellos tiempos tan liberales, y alentaba el patriotismo. Entonces ellos dijeron, ahí está un enemigo. Inmediatamente, y se opusieron a ellos los Flores Magón, que eran los anarquistas más destacados, cuanto los mismos del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura de Reyes salía adelante. Ahora, inmediatamente, Rosando Pineda, que era el líder, se lanzó contra él, como dijo él, nuestro Marte debe ser detenido. Marte, representante de la guerra. Y entonces, le hicieron un lío con su inquieto hijo Rodolfo, y llegó un momento en que no tuvo más Bernardo que hacer de tripas corazón, y le dijo, aquí está mi renuncia, y yo nunca, yo nunca, dijo en 1902, yo nunca seré motivo de dificultades para ustedes. Entonces, algo que iba a demostrar Reyes en los años siguientes. Entonces, vuelve acá, pero vuelve una estrella en decadencia, ¿no? Por haber sido echado de lado, ¿no? Pero Reyes nunca había despegado nada de aquí. Seguía atento con esa capacidad administrativa verdaderamente ejemplar para muchos de todo. Reglamentaba a funcionarios, recomendaba asuntos de salubridad, todas las minucias electorales las hacía del Distrito Federal. Y todo iba a cuestionarse, porque un político en desgracia, aunque disciplinado, no tiene buena prensa. En Monterrey lo esperaba una oposición, que se da inmediatamente aquí, donde está presente un hijo de Naranjo, Francisco, y el Club Liberal de Lampasos, que es la tierra que más dolor de cabeza dio y tuvo presencia desde la independencia con Juan Ignacio Ramón. Ahora bien, entonces, Bernardo se puso demasiado nervioso con esta contienda, y el 2 de abril de 1903, creo, hay una represión muy fuerte de estudiantes aquí en el centro de Monterrey, y entonces Bernardo tenía mayores complicaciones por esto. Porque aunque él tenía fortaleza, ¿verdad? Por ejemplo, con la mazonería, por ejemplo. Ahora, déjeme aclarar una cosa. Hay una historia negra contra la mazonería. Yo, de luego, no soy mazón, pero es una sociedad de ideas, como he dicho Francisco. Eran como los clubes de rotarios y de otros clubes, con un poco más de dirección política. Y son uno de los grandes instrumentos que utiliza Reyes aquí para su gestión. ¿Por qué? Porque no tenía gente. Él era un jalisquillo, como dicen ahora todavía nosotros aquí, cuando vemos a una gente de ese origen, ¿no? Y entonces empieza a aparecer Francisco I. Madero, y también logra, por esas fechas, algo que le fue muy importante en su carrera, que era, logra una ley muy liberal, pero para accidente de trabajo, que le dio mucha, muy buena fama en aquel entonces. Entonces, Reyes se reelige y entonces, de repente, le escribe al centro, a Corralla, a Porfirio Díaz, algo inusitado, dice él, que por ciertas partes de México se repartan botones con mi retrato. Que era una extravagancia, les dijo a Porfirio Díaz. Pero no era una extravagancia, en 1908. Era el militar más admirado, el gobernador más exitoso, un ejecutivo federal con energía, por lo de la segunda reserva, que era un recuerdo, pero un recuerdo muy estimado por muchas gentes en México. Entonces, recuerden, viene la entrevista a Krillman, da permiso para que haya oposición y se lanza a la oposición. Y entonces, estas gentes, reístas, no eran tanto moción de él. Su hijo Rodolfo sí, y muchos alrededor de él, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí por esta parte es una querella de élites. La élite gobernista, oficialista, científica, y la demovilización de los reyistas. Que, como ha dicho un historiador francés, que ha estudiado el viejo régimen con más seriedad que todos los mexicanos, François Javier Guerra, pero dicen guerra, dice, verdaderamente va a hacer descender el reyismo, la política a las calles. A los reyistas, a las calles. Pero no exactamente al general Reyes, y eso es el problema más grave. La apoteosis, claro, fue Guadalajara, pues era su tierra, y ahí hasta las piedras eran reyistas, como dice López Portillo, que era su agente también, ¿no? Pero todo ese lío, que es muy escabroso, acaba por darse cuenta Reyes, cuando le dice Díaz a López Portillo, precisamente, le dice que él nunca iba a permitir que una persona con el talante y el mal carácter de Reyes iba a ser su compañero de ninguna manera para la presidencia. Y entonces, Reyes, enterado de esa opinión, se hace a un lado. Se hace a un lado y desilusiona a todos los reyistas, ¿no? Y le pide a un club que le haga una pregunta para él renunciar, ¿no? Entonces, fue un hechazo de agua fría para todos los ardientes rechistas por toda la República. Todavía más, él les dice que eso lo hace por valores de orden, de ley, a las que él respeta, y de valor patriótico. Pero, ¿por qué? Porque la otra opción era violenta, era lanzarse a la absoluta oposición armada, ¿no? Entonces, algunos clubes no lo aceptan, sigue adelante todo, pero todo se viene abajo. Y entonces, viene la inundación del 9, que lo conforma mucho y lo complica. Y Porfirio Díaz, inmediatamente que hubo la renuncia, empezó una batalla horrible de acciones contra su ex-admirado Bernardo Reyes. Se extinguen los cláveres rojos y viene la represión. Se le concede licencia a Reyes, y entonces desaparece. Pero la pregunta es, ¿qué queda de aquella agitación iniciada? Entonces, duró pocos meses. Pero, bueno, poca cosa se la superficie. Pero hay graves consecuencias. El repudio de los científicos y del régimen. Y se extingue una revolución sin cabeza que nunca la tuvo, porque él jamás aceptó eso, aunque coqueteaba con la idea, como todos. Entonces, los reyistas se van a buscar otras alternativas, otros rumbos, líderes más comprometidos. Los claveles se marchitan. Y hasta López Portillo, declaró, escribió después, que no sabía dónde habían salido esos claveles rojos. Y entonces vienen dos exilios para don Bernardo. El primero, a Europa, donde va a París a visitar, le he dicho a Porfirio Díaz, que visitara todas las fábricas, las fundiciones, los armamentos, los colegios de caballería, etc. Y él cumple. Y ahora, también conoce ya a un casi paisano de él, Rubén Darío, que es muy representativo de la época modernista, ¿no? Digo, Reyes es representativo de esa época, ¿no? Y en... Y en... Se despide de México y se va para allá, a Europa, un año y pico, ¿no? Entonces, este... De pronto, vuelve, renuncia a Díaz, recuerde. Porque eso es una cosa interesante. Con todo lo horroroso que era el porfiriato, se deshace como mantequilla al sol. Si ustedes recuerdan, frente al maderismo, sobre todo en Ciudad Juárez. Entonces, eso da una idea, la magnitud de... La magnitud de la memoria histórica que nos han impuesto, ¿no? Para terminar, viene lo más grave. Vuelve a México, en 4 de junio de 1911. Y empieza, desde luego, a tener pláticas con la gente del poder. Y se entrevista con Madero, que era presidente. Se conocían, no se estimaban. Pero Madero lo admiraba mucho. Reyes declara, después de algunos arrebatos ahí, de que él va a contender por la presidencia en que se venía inmediatamente. Y entonces, de repente, se lanza hacia el exterior. Que asombra a los mismos simpatizantes. Y aparece en Nueva Orleans. Se atalaba a San Antonio, Texas. Que no preparaba insurrección alguna, diciéndole, vista de la entrevista, diciendo que él no iba a preparar nada en contra de Madero, ¿no? Pero los hechos, inmediatamente lo descubrieron los norteamericanos, los hechos lo echaron abajo, porque lo reciben 300 gentes, mazones, trabajadores, políticos, en San Antonio, que está muy cerca, y en Laredo. Ahora, los políticos texanos no se lo creyeron. El gobierno de Madero tenía vigilancia, espionaje, obviamente, y estaba enterado de todo lo que estaban haciendo. Hasta de los mapas que tenían para la insurrección, capitaneado por Bernardo Reyes. Y entonces, todo eso de armas, de caballo, de equipo militar, se hizo a un lado cuando vino una, ¿cómo se dice? Una búsqueda de él, porque estaba infringiendo, claramente, las leyes de neutralidad, ¿no? Y entonces, se lanza en diciembre, por aquí, por estos contornos, y fue un friasco absoluto, ¿no? Y de repente, a un pobre jefe rural de Linares se le aparece solo, mal hecho, maltrecho, y se le rinde. Y en la tarde misma de diciembre, posterior, una tarde misma de diciembre, posterior, ingresa a Santiago de Taltelolco, donde iba a estar 13 largos meses hasta el 9 de febrero del 13. Y el 9 para terminar, el 9 de febrero del 13, lo titulo yo, Tiempos de Caín y de Metralla. Es un tiempo de angustias, porque él se sometió a una corte marcial, y Madero tenía muchos problemas, los zapatistas no se rendían, Pascual Orozco apenas la habían derrotado, y además, pues no se rendían los zapatistas, porque Madero no era ningún entusiasta agrario, porque él era un hombre partidario de la pequeña propiedad. Y el ejército era el verdaderamente generador de la crisis, con la complicidad del embajador Yankee Lane Winson, de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que se revela y va a unirse a Reyes, con los generales Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, y preparan todo para la sublevación. Se llena, en la investigación que hice, se llena todo, todo México sabía que iba a haber una insurrección en unos días. Lo sabían hasta, Venustiano Carranza, acá en Coahuila, estaba enterado de los pormenores de esa insurrección. Y bien, se enteraron de la revuelta, pensaban sacar a los dos de la cárcel, a Félix Díaz y a Bernardo Reyes, y luego se dirigirían al Palacio Nacional. Y él les dijo que si todo se había planeado, lo platica su hijo, una luz roja aparecería en la ventana. Y si la luz permanecía quieta, anunciaría que no había problemas. Por la tarde del sábado, 8 de febrero, todo se echó a andar. Y redacta un testamento, redacta un manifiesto y ropa, como él dijo, para estar bien preparado para la muerte. Lo que nos hace sospechar, se preparó para la inmolación. Y desde el inicio, todo falló. Porque un general, cuando uno tiene todo a su cargo, es un descontrol. El regimiento de Takubaya se resistió, los conspiradores militares no reunieron a su gente, el transporte falló. Fue un verdadero fiasco. Y la luz permaneció quieta. Entonces, se esperaron largas horas y por fin apareció, muy teatralmente, en un magnífico caballo llamado Lucero. Y se fueron a libertar a Félix Díaz, en lo cual perdieron un tiempo precioso. Y entonces se enteraron de que el palacio que habían capturado la noche anterior, lo habían recobrado los porfiristas, sobre todo Lauro Villar, alias el Remington, que era una gente que conocía muy bien a Reyes y lo respetaba. Entonces, los hijos del general Reyes le pidieron que ya no avanzara, que ya el palacio estaba tomado por las fuerzas del gobierno. Y entonces, rechazó sus súplicas ante la zorra de los fieles católicos que ese domingo entraban y salían de la catedral metropolitana, ese domingo de febrero a las ocho horas. Reyes avanzó volcando una ametralladora de los defensores sorprendidos a la súplica final de su hijo Rodolfo que le dice que lo van a matar, responde, sí, pero no por la espalda. Luego continuó el tiroteo y la labor homicida de inocentes con Reyes acribillado y derribado de su hermoso corcel. Y había dado una jornada homicida dado comienzo. Madero arribó un momento después y lamentó la muerte de don Bernardo y como Lauro Villar, el rey en donde estaba herido, volteó y buscó otro general y le dijo, encárguese usted de las tropas y ese general se llamaba Victoriano Huerta. Son las jornadas, digo, de Caín y Metralla. 17 años después, su hijo pronunció una oración inolvidable que culminaba recordando que a media plaza y frente a la puerta del palacio en una mañana de domingo el mayor romántico mexicano había muerto. Su hijo Alfonso también se preguntaría, ¿a dónde estás, varón de siete llagas, manando sangre en la mitad del día? Porque desde entonces mi noche tiene voces, huésped mi soledad, gusto mi llanto. Y si seguí viviendo desde entonces es porque en mí te llevo, en mí te salvo y me hago adelantar entre empellones en el afán de poseerte tanto. Y aquí termino porque lo que siguió no me interesaba verlo. Gracias. Bueno, no sé cuál es la política. ¿Todavía queda algo? Quedan unos minutos. Bueno, pues ataquen. Si entendieron algo me lo explican, por favor. Yo tengo un comentario pregúntico. Dígame usted. Ah, perdón. Cuando leí el texto me sorprendió mucho encontrar este argumento sobre el papel que el ferrocarril jugó en términos de propiciar la dependencia de México o un capitalismo subdesarrollado acucioso, acucioso, Y me preguntaba si si eso fue en el en 1890 o 1900 si en este momento podríamos tener un equivalente. pero no no entiendo equivalente. O sea, si hay algún sector de la economía en este momento que esté propiciando más dependencia del exterior o si simplemente ya damos por hecho que el sector financiero, la dependencia tecnológica, todo este tipo de cosas es lo que nos continúa manteniendo. usted está muy a favor de la soberanía en un mundo globalizado, pero qué bueno que menciona los ferrocarriles porque junto con el telégrafo yo creo que son las vías más importantes. Pregúntense ustedes cuál es la diferencia entre ustedes y los jóvenes que manejan mejor las maquinitas y que manejan mejor la computadora. Yo creo que hay que enfatizar la cosa. Cuando llegué aquí pues me asusté de todo lo que veo. ya no es la clase tradicional eso que estamos haciendo. Ahora yo creo que esa variable no es la única pero sí es muy determinante en nuestros tiempos. Ahorita ya se pueden organizar vítines con el Twitter o el Switcher o no sé qué cosas se comunican las cosas y yo creo que eso es muy importante. Hay un historiador que yo admiro mucho escribí un libro que se llama lo que Dios nos ha traído y es una historia de los Estados Unidos desde los años 30 hasta los años hasta el 48 su último capítulo es The War with Mexico y esa palabra de su libro quiere decir el telégrafo el telégrafo como la más importante de todo en cuanto claro hubo canales y las comunicaciones canales caminos ¿verdad? pero la tecnología como cosa importante no contesta su pregunta porque es multifactorial como dicen los que saben de esas cosas pero es muy está muy interesantemente presentado en el texto oh está es es como una un elemento que nunca se resalta en muchos libros de historia ¿y quién se resalta? usted en su libro claro que bueno saberlo si 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 eso me pareció muy interesante el texto se lo agradezco porque hay muy buenas historias sobre el ferrocarril mexicano sobre el telégrafo no recuerdo ninguna sobre las comunicaciones no recuerdo tampoco pero yo creo que habría que repensar muchas cosas de esas ¿no? y ahí ven la diferencia en su último capítulo del libro que mencioné que la guerra con México lo que había avanzado Estados Unidos por ello era enorme ¿no? y fue una batalla que ganaron con el peor ejército que habían invadido a ninguna nación ¿no? por ello la guerra con México no recuerdo si se fue una batalla la guerra con México no recuerdo no recuerdo Gracias por ver el video.